Rubén Juárez Este homenaje es importante porque Rubén Juárez es una de las figuras más importantes que hemos tenido en nuestro género de música popular. Y su contacto con todos los géneros. Entonces, era un músico muy útil. Y el plus que tenía era que era un gran cantor. Como bandoneonista era maravilloso y como cantante también. Y eran las dos, como en una sola persona. Un tipo que podía cubrir el escenario solo en cualquier lugar del planeta y ser Rubén Juárez. Bueno, y el bandoneón blanco es un poco él en esta búsqueda que tenía de su propio color como artista. Más allá de los tangos clásicos que cantó cuando inició, como todo artista que inicia. Él necesitaba sentir que él estaba lavando la cara al tango. Y, bueno, fue una idea que se le ocurrió a mi mamá junto con Cantilo. Le dijeron, bueno, ¿y si pintamos un bandoneón blanco? El bandoneón blanco de Rubén Juárez, que fue una forma de identificarlo también. Más allá de que en el tiempo siguió usando su bandoneón negro, que era su favorito, por el toque, por la mugre que tenía. El bandoneón blanco es el símbolo de Rubén Juárez. Si vos ves cómo se toca el bandoneón, no se toca do, re, mi, fa, se está do, re, mi, fa, sola. O sea, es un instrumento no diatónico. Y encima de tener la posibilidad de cantar sobre esos acordes y cantar de la manera, y tocar de la manera que lo hacía Rubén era algo muy complejo. Los artistas que hoy van a estar están como los máximos exponentes de su vida personal y la gente que él admiraba. Con lo cual, para nosotros, son nuestros tíos que están en el escenario homenajeando a papá. Así que también tiene una carga muy emotiva. Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, yo lo volví.